Oye mi amigo, ojalá y con este corrido se calla el 20S Cornelo y Cipriano eran vecinos Y jamás pudieron verse como amigos Cornelio el tranquilo, Cipriano el pleitisco Y hasta que un mal día Cornelio le dijo Ahora si Cipriano que estas en tu juicio Vas a repetirme lo que andas diciendo Borracho negritas que vas a matarme Si eres hombrecito pues pa' luego es tarde Cipriano salió como aquellos collones Que solo borrachos se arman de valor Al ver a Cornelio ya muy decidido Empezó a temblar y corriendo salió Y así se para el hombre Cuando es nada más puro de amor Con muy mala suerte Cipriano corrió Fue con una piedra que se tropezó Así que Cornelio fácil lo alcanzó Con cuchillo en mano y el diablo por dentro Por culpa del vicio Cipriano perdió Porque ella ha tomado a cualquiera faltó Hasta que hubo alguien que ya no aguantó Y ahora Cornelio y paga con prisión Por eso mi amigo si vas a tomar Jamás te olvides que hay que respetar Porque si borracho eres como Cipriano Mejor te aconsejo dejes de tomar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!